a su manera. Llega gracias al auspicio de. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más, participa y gana treinta mil dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los cuarenta mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Bienvenidos. Ayer íbamos a hablar de emergencia eléctrica pero hubo otra peor. Se superó, no se resolvió, mientras que la que tratamos ahora no se resuelve. Hace rato, mejor dicho, solución a largo plazo existe. ¿Cuándo? De aquí en dos años, tal vez. Pero el problema es que ni siquiera se hace lo que toca a corto plazo. Y la solución es depender de Colombia. Ahora Colombia dijo que por las restricciones que van a tener en el estiaje inminente, solo nos podrán proveer hasta 10% de lo que necesitábamos o 10% de lo que ellos generan, no está claro. Pero igual es insuficiente. Ya han optado por desconectar, llaman ellos, a ciertos sectores y desde luego sin avisarles. Y luego salen con lo que es peor, mentiras, que no son racionamientos. Bueno, empiecen diciendo la verdad, empiecen haciendo cosas que en cuatro meses pudieron haber avanzado, como el mantenimiento y la reparación urgente de termoeléctricas, podrían generar alrededor de 700 megavatios. O empiecen diciendo no hay plata para esto. Y entonces den posibilidades alternativas, inclusive al principio cuestionables, pero ahora mejores, antes que el costo o la pérdida que va a significar. Y más aún políticamente en estas circunstancias, nuevos racionamientos de energía. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Eso es lo que vamos a hablar enseguida con el ingeniero Mauro Intriago Legarda, consultor en el campo eléctrico específicamente, no sólo el energético. Ex viceministro de energía. Este es Vera Asúmane. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Esperamos que no haya una emergencia eléctrica inminente como parece ser las circunstancias. No tener que rogar a Dios para que llueva y muchos menos cruzar los dedos para que esto sea cuestión de suerte. Es cuestión de planificación, de eficiencia, de veracidad ante todo. Porque peor que experimentar un golpe es no avisarlo si es lo que se viene. Recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Anoche hubo 5.700 conectados en algún momento. Gracias. Está lo de 24.5 que lo vi que lo tenían anoche para hablar del YouTube de 24.5, del canal 24.7, por Dios, perdón. Y todas las señales de ahí, ok. Ahí tienen las vías por las cuales nos pueden seguir en 24.7. Es canal 3 en Stream TV Cable, aparte de YouTube. Es el 9 en Claro TV y es el 12 en DBTV. Y en el último no veo qué diablos es porque el blanco sobre el gris claro no se distingue. ¿Qué canal es? Canal 99. Ok. La próxima vez tendré aquí los datos para ser mucho más certero. En Stream TV Cable por Vito TVO, que es la red que usamos usualmente, el canal es 15 o en alta definición 709. Feliz aniversario, 10 años de este mes, Vito. Felicidades. Ejemplar. En Direct TV, el canal es 194, corresponde al canal 9, Manavisión, señal abierta solo allá, en Manaví. En RTU, estamos gracias a Direct TV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En todas las cableras del país, por RTU. Radio Ahora, 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, Manaví. La Bonita del Centro del País, 89.3 FM, también. Río Bamba, para Cimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Martín, María Clara Triviño Martínez sigue ahora de paso, ella se hace cargo del programa jueves, viernes, domingo y lunes, en que no podré acompañarlos. Es la conductora principal, escoge los temas y el tratamiento. Espero que la acompañen y la apoyen. Va a resultar mejor que yo, pero con seguridad, y lo digo sin ninguna modestia, distinta a lo que yo hago, pero con la misma orientación. Gracias por aliviarme cuatro días, cinco días, María Clara, bienvenida. Gracias, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes que nos acompañan en estos programas. Vamos a comenzar con la propia Andrea Robo, ministra de Energía, quien admitió en recientes declaraciones para desayunos 24 de Tele Amazonas, la necesidad de medidas urgentes ante la emergencia eléctrica que ella justifica por no poder resolver los problemas. Nosotros estamos visualizando todas las alternativas para que exista una coordinación entre quienes pueden aportar un poco más, es decir, conversaciones con quienes pueden desconectarse, sistema nacional interconectado, hacer campañas de eficiencia energética. Es muy importante que en este momento nos hagamos responsables del uso eficiente de nuestra energía. Son medidas de emergencia, son medidas que no las tuviéramos que pasar si es que tuviéramos un parque generador más robusto. Descartar los apagones lo podemos hacer, sin embargo, las desconexiones por la debilidad y la fragilidad del sistema energético que tenemos y que en cuatro meses no se lo puede resolver de la manera que quisiéramos. Nos encantaría poder dar un resultado inmediato, pero los proyectos de infraestructura, de atención energética, toman tiempo y estamos trabajando para poder afrontar esto en los próximos meses. Habrá una contratación de generación emergente, de generación offshore, que será instalada en la costa del Pacífico, para que de esta manera podamos tener un incremento, un ingreso de cuatrocientos cincuenta megavatios nuevos de generación para poder afrontar el próximo estiaje, mientras vamos avanzando con lo que es urgente para establecer nuestro propio parque generador. Bienvenido, ingeniero Mauro Intriago, exviceministro de electricidad y energía renovable, consultor especialmente en esta materia, afanado en proyectos de energía solar, que más adelante trataremos por qué no arrancan y despegan, con una concepción claramente visionaria. Sobre lo coyuntural, a más de lo que la ministra dice que va a ser, generación emergente por cuatrocientos cincuenta megavatios, ¿qué hacer para evitar lo inminente? Es decir, como ellos le llaman desconexiones o apagones. Bienvenido. Un gusto estar en este programa, Carlos. Bueno, lo primero es, si tenemos que tener algún plan de diversificación de esta matriz energética que depende del oriente y que muy bien pudiésemos ampliar con justamente la generación fotovoltaica o solar masivamente, porque es la más rápida de implantar, que puede demorar de tres a seis meses y que lo hagan los privados, porque sabemos que el problema de dinero impide las grandes inversiones, por lo tanto, si podemos masificar y de hecho lo hemos intentado con licitaciones o proyectos públicos de selección que ganaron licitaciones de 500 megavatios solares, pero la falta de dinero impidió que estos proyectos arranquen. Están esperando un fideicomiso que que permitiría la la inversión privada y no ha podido solucionarse ni arrancar. El fideicomiso está, lo tiene el Ministerio de Energía, ¿por qué diablos no lo firman? Es que nadie quiere concretar esa inversión. Si ese fideicomiso no se firma, hay 500 megavatios en stand-by. Y algo más todavía, tres proyectos más. Sí. ¿Está Billonaco también? Billonaco, el Aromo y el López de Galápagos. No hay dinero. Entonces, las distribuidoras... ¿No hay dinero de quién? Las distribuidoras que reciben el dinero del público no han firmado ni van a firmar el fideicomiso para pagar la energía de los inversionistas cuando terminen su proyecto y generan el energía. Pero si esa energía no la van a generar de inmediato. Sí, para entonces... En año y medio. Para entonces tendrán que tener dinero para pagarlo, pues. Pero hay que ver, ya más macro, las eléctricas, especialmente Senel, que es el 65% de la energía del país. Tiene un contrato colectivo que lo estrangula y tiene una liquidez que hace años impide la inversión. Y como no le paga a Selec, Selec no puede hacer obras y por lo tanto tampoco no hay infraestructura y no hay generación. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Porque si usted me termina diciendo que el problema es un sindicato que le quita rentabilidad a la empresa, la respuesta es rompamos el sindicato. No pueden ahorita romper el sindicato. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, lo primero es que tenemos un paraguas, una constitución y una ley lospe eléctrica que es estatista y que impide que el inversionista venga como en otros países a invertir y tenga su remuneración. Otra variable es de que existen subsidios e independiente de que el subsidio hace que pierda plata el Estado y el sector eléctrico, impide que el privado pueda invertir porque está peleando contra un subsidio que es la mitad de lo que realmente cuesta la energía. Ok, hemos empezado por lo de fondo cuando yo quería empezar por lo de coyuntura pero no importa, el orden de los factores no altera el producto. No debemos perder de vista lo que propone Mauro Intriago, si tan solo el fideicomiso se firmara en año y medio podrían comenzar a generar electricidad este tipo de proyectos. Ya han escuchado cuál es el problema de firmarlo, las distribuidoras no tendrían con qué pagarlo, la LOSPE es estatista, entre otras cosas, pero hay una visión adicional. María Clara. Ha sido en un par de ocasiones que el ex ministro de recursos naturales y energéticos, como se llamaba en aquella época, el ingeniero Iván Rodríguez, en este mismo programa, en ver a su manera específicamente el 7 de enero del 2024, fue el encargado de recordar que soluciones a mediano y corto plazo están a la mano. Aprobado en septiembre del 2022, o sea, más de un año, necesita el aval, necesita que aprueben un procedimiento y debe ser avalizado por el ministerio desde septiembre del 2022. ¿Qué permitiría ese empresa privada invertir en aquellos sectores donde Senel no lo puede hacer por falta de recursos? Por ejemplo, se unen varios empresarios privados, instalan una subestación, solucionan el problema inmobiliario, plantean un plan de negocios a Senel, se ponen de acuerdo en la devolución de dinero porque no es regalado, y el sector privado puede comenzar a instalar subestaciones que Senel no lo hace por falta de recursos, por falta de gestión y quién sabe por otras cosas. Si tenemos nosotros un sector, dígale usted, el 80% de las camaroneras, que no van a abastecerse del servicio quizás en 10 años, yo pensaría que una alternativa es que se permita la comercialización de la energía, es decir, que vengan varias compañías que instalen paneles solares, por decir algo, y que durante 10 años vendan la energía al camaronero o al sector agricultor. En otras palabras, me alegro que haya una coincidencia, por algo son técnicos, los mismos con otros matices, pero nuestra urgencia es ahora, y la respuesta siempre ha sido, ese es el problema, que por pensar en ahora nunca se llega a largo plazo, es al revés, por no resolver el ahora nunca se llega a largo plazo. ¿Qué más se puede hacer ahora? Bueno, la solución de traer barcazas o generación va a costarnos, va a demorarse. 35 días. Bueno, si es que es así y a un precio. Después hay un oferente lo que dice. 35 días. Había otra que tenía Carpower lista en Cuba. El problema es plata, y ni siquiera dicen plata. Ya va a escuchar después al ingreso de la propuesta. La plata la ponen ellos. Sí, pero el asunto está en que le estamos pagando un dinero a la Colombia récord el 6 de marzo. ¿Sabe cuánto quieren generar ellos el kilovatio hora? 15 centavos. Estamos pagando a Colombia hasta 64, ¿verdad? Hasta 64, así es. Y el costo real de nuestra energía es 15 centavos. Cobramos 9, y ahí está el subsidio, 6 centavos. Cada kilovatio hora le cuesta 6 centavos el subsidio al Estado. Ok, entremos en eso. ¿A quién es quitarles ese subsidio? O no cabe, porque hay elecciones del próximo año, porque evidentemente la consulta no va a alterarse con eso, ni se podría tomar antes de eso. ¿A quién es quitarles ese subsidio? A los costos, porque una cosa es el subsidio y otra cosa, yo puedo recortar los costos y aliviar el subsidio. Es decir, ¿podemos reducir el costo de producción de 15 centavos el kilovatio hora? El costo de la subidas, por Dios santo. ¿Usted quiere que reduzca la burocracia? ¿Usted quiere que cierren el, o que reduzcan o racionalicen el sindicato, el contrato sindical? ¿Quién defiende a los ecuatorianos, no guayaquileños? ¿Quién defiende de este contrato colectivo? ¿Quién lo defiende? Ya no hay una ley de consumidores que se aplique. 520 millones, ¿quién lo defiende? Ok. Entonces, hay que recortar gastos también. Pero la convulsión por esa vía sería peor. Mañana, quítale privilegios a los sindicatos que dicen que los han ganado legalmente, tenemos más relajo en las calles del que ya hay con la inseguridad. Yo creo que hay que cuestionar el sindicato porque nunca nadie lo cuestionó. Hay que cuestionar, por ejemplo, si tenían la certificación presupuestaria que iba a haber dinero para pagarlo, por ejemplo. Ya, pero por ejemplo, ¿por qué no cuestionar a las mineras que reciben tarifa de energía eléctrica o costo de energía eléctrica subsidiada? A 5 o 6 centavos. Todos los recibimos. A 5 o 6 centavos de una empresa minera, después de lo que sacan. Bueno, independiente de eso, todos recibimos subsidios. Y algunas empresas industriales que se comprometieron a ese costo de energía siempre y cuando mejoraran productividad, trabajaran más en horarios de menos demanda, que es por noche, y generaran empleo. Bien, pero Carlos, eso sucedió en el 2018 cuando sobraba agua y había que botar agua sin generar electricidad. Por lo tanto, crear este, no subsidio, este incentivo tarifario para la madrugada era buena idea. Claro que sí. Iba a ir acompañado de mayor trabajo, está bien. Claro que sí. Pero ya no nos sobra agua, pues entonces ese incentivo tarifario, pues realmente no. Bueno, qué pena, ya no lo hicieron tampoco, se elimina el subsidio. Son 100, 120 millones de dólares entre los dos elementos al año. Sí. No le convence a usted, no se entusiasma, no lo veo. No, yo creo que el subsidio es fácil retirarlo de un momento a otro, pero tiene que haber un plan a largo plazo y bien estudiado, porque así como recuperar costos, también puede la inversión privada actuar. Hay muchísimos proyectos, para la cuenca del Pacífico, por ejemplo, que complemento del oriente, hay proyectos pequeños, que no son las mega obras, las muy interesantes, pero son centrales hidroeléctricas pequeñas que están hacia el Pacífico, que debieron haberse promovido desde hace tres o cuatro años y estuvieran funcionando. ¿Hay ese plan que usted reclama? Están presentados en el ministerio todos estos proyectos hidroeléctricos a la cuenca del Pacífico, aparte de los de los solares. Para mí es novedad eso. Por la cuenca del Pacífico, hidroeléctricos, ¿con qué fuente? El Toachi Pilatón creo que es el único. Bueno, es uno. Existen varios proyectos pequeños de entre 50 y 80 megavatios. Lo que hicieron hacer con el Guayabamba es otro, pero eso es pichincha todavía, ¿verdad? Así es. Existen varios proyectos presentados para aprovechar la cuenca del Pacífico, que tiene agua cuando no la tiene. ¿Y los pueden reactivar ahorita? Por supuesto. ¿Qué se debe hacer para eso? Por supuesto. Siempre va a haber el tope de que la eléctrica, la distribuidora, no tiene plata para pagarlo. ¿Y de que Toachi Pilatón, que estaba a cargo de los rusos, ahora quiere un reajuste de más de 50 millones de dólares en el precio? Sí, sí. Ya está funcionando 50 megavatios, pero faltan 200 más, que tiene 13 años de atraso, y ha habido problemas técnicos en la construcción, como todas las megajobras que ha habido. Porque se los han dado a rusos y a chinos, principalmente. Pero no por la nacionalidad. ¿Pau te tuvo problemas de ese tipo? Se los han dado por no cumplir los mejores estándares técnicos. ¿Pau te tuvo problemas de ese tipo? Hace mucho tiempo. Pero por la Josefina, no por la forma. ¿Y a Goyán tuvo problemas de ese tipo? Son rusos y son chinos. Ok. No es prejuicio. No, vamos a meter un problema diplomático, claro. Ok, otra vez, ya, es corrupción. Miren, para complementar este bloque, recién en Ecoavisa, en contacto directo, estuvo el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, quien llamó la atención también sobre el fideicomiso, el cual hemos hablado por un instante. Con los decretos 238 y 239 se orientó exclusivamente hacia eso. En el gobierno de Lazo se orientó exclusivamente a eso, se dio todas las prebendas necesarias, se hizo un paquete de 500 megavatios, se otorgó concesiones de Pillonaco 3, de El Aromo y del sistema Galápagos. ¿Cuántos megavatios hemos incorporado de eso? Cero. Y al final, el último día del gobierno de Lazo se firmaron ocho concesiones más una de Energy Kill, que se supone que Energy Kill iba a darnos energía para este estillaje. Ya estamos en abril y hasta ahora no se ha incorporado un solo megavatio de todas esas y se nace ya prevenido, ha manifestado a las autoridades del sector energético que deben emprender en el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, entre ellas Coca-Cola Sinclair. Eso significaría sacar del sistema 750 megavatios. ¿Y cómo lo vamos a suplir si tampoco de Colombia nos están suministrando? ¿A qué nos han llevado a decir, a llevar a este filo de abismo? Y entonces, tendremos que postergar el mantenimiento de Coca-Cola Sinclair y en octubre estaremos peor. Ok. Los técnicos son campeones para los diagnósticos y los análisis. En cambio, quedan cortos para las propuestas. Sí, esa es la realidad. Cuando él habla de 750 megavatios de Coca-Cola Sinclair que se le quedarían fuera, se refiere a la fase 2 de Coca-Cola Sinclair. Luchaban a Marco Acuña. Estamos cerca de otro colapso en octubre. ¿Eso dice él? Sí, y como la niña va a causar una sequía, a lo mejor se adelanta un mes más. Pero independiente de eso, sí va a haber otro colapso. Estamos en dos años que ya sabíamos hace mucho tiempo que iba a haber estos dos años con fuerte sequía y desgraciadamente dependemos de la cuenca oriental que nos genera 50% de la electricidad y que cuando no hay agua nos pone en restricciones. Lo que mencionaba el ingeniero Acuña sobre el 238 fueron una serie de tareas que el presidente Lazo, expresidente Lazo impuso al sector eléctrico y que de alguna manera muy meticulosamente planteaba entre ellas promover la inversión privada. No se hizo. Ok. Por si acaso, Mauro Intriago tiene un estudio, un diagnóstico muy completo que se llama situación del sector eléctrico ecuatoriano, que he revisado en detalle. En uno de esos aspectos él tiene uno de los puntos que acaba de tocar aquí. Propone transparentar los costos reales de la energía eléctrica. Pregunto, aplicar esto ahora, ¿ya? ¿Qué significaría una revisión urgente del pliego tarifario y en el fondo para ciertos sectores incrementar el costo de la energía eléctrica que ya es un atraco, que ya es carísimo? ¿No entenderá la gente que es mejor a ir otra vez a restricciones que nos resultan más costosas a la final? ¿No es el momento de que alguien le diga al país, pasa a la consulta, hablemos con la verdad? Señor, esta es la realidad. ¿No es el momento? Sí, hay que sincerar y transparentar. Este es el verdadero costo. Lo primero que uno debería hacer, si tuviera una empresa, es analicemos los costos y a lo mejor hay que reducir costos. Y luego, si hay subsidios, hacerlo de una mejor manera, más planificada y más justa. ¿Cómo que si hay subsidios? Usted está hablando aquí de que hay subsidios. Claro, hay subsidios, hay seis centavos de subsidios. ¿Por qué si hay subsidios? Ministerio de Energía hace subsidios. Diseñarlos de una manera más razonable, ¿no? Ok. ¿Progresiva o esos seis centavos ajustarles de golpe los nueve para llegar a quince, que es el costo promedio? Usted lo dijo Carlos, después de la encuesta, después de la consulta. Es una decisión política fuerte, pero que hay que tomarla, porque es un enfermo en fase terminal y que hay que tomar decisiones radicales. Es fuerte, pero va a ser menos costosa que la que haya que tomar de aquí a seis meses de lo que les escucho a todos ustedes. Sí, y además que hay que pagar las cuentas altísimas de Colombia, ¿no? Correcto. Que es en él, tiene que pagar las eléctricas, de la sierra también, todos tienen que pagar la energía de Colombia altísima. Le voy a pedir dos estimaciones a vuelo de pájaro, de la cual ustedes, los técnicos, son absolutamente renuentes a hacer, para que la gente tenga idea, que estoy proponiendo, me asumo yo la responsabilidad. Alguien que en el sector residencial, que no es del nivel alto, por supuesto, paga sesenta, ochenta de energía eléctrica. Con este ajuste, ¿en cuánto les saldría la planilla mensual? Promedio. Son seis centavos de subsidio de nueve, entonces son realmente sesenta por ciento, para hacerlo rápido. Ok, ¿pagaría ciento veinte dólares? Sí, sí, ciento veinte dólares. Versus todos los problemas, daños de artefactos, retrasos de improductividad, de seguir manteniendo la tarifa inviable. Y para el sector industrial, que va a ser el que va a aclamar siempre, que tenemos la energía más cara del mundo, que los costos operativos, la misma vaina de toda la vida, y todos los años tienen en buena hora extraordinarias utilidades, la mayoría. Y los que están, que se mueren, nunca quiebran. Son maestros para quejarse. Pero para la productividad, ajá, si no tienen incentivos, ¿cómo es que se llaman? Estímulos del Estado, ahí la ven verde, ¿no? Ok. Para el sector industrial. La tarifa más cara es la energía que no se tiene. Dígalo otra vez. O sea, peor que tener una tarifa cara, que una tarifa cara, es tener apagones y no poder trabajar, y tener inseguridad, y no poder ni siquiera movilizarte. Concretemos. Le pido la misma estimación al sector industrial. De la tarifa que paga actualmente, cinco, seis centavos promedio, otros hasta nueve. No, nueve, diez. Nueve, diez. En cuánto habría que ajustarla? Usted me está metiendo en un problema. No, no, no. Mínimo quince, pues. ¿Verdad? Pero es que hay que hacer números nomás. Entre eso y parar las máquinas de empresa, los trabajadores de exportación. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que mejor es pagar algo más a cambio de tener la seguridad y la tranquilidad. Pero al Estado hay que pedirle también que se recorte. Al Estado también hay que exigirle los costos operativos que tienen, los costos de... Lo mismo que ya, la misma vaina. O sea, es dando y dando. Burocracia. Es dando y dando. Y así el público sí puede entender de que el Estado también está mojándose el poncho. ¿O no? Ok. 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 Ya ven por qué a Mauro Intriago no le duran los puestos en el gobierno. Porque dice la verdad. ¿Ya? No es un técnico que va a hacer demagogia, sino a proponer realidad. Por si acaso no estoy poniendo para nada. Esa es la clase de opiniones que necesitamos, no va a decir de funcionarios que necesitamos. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque analizaremos la propuesta que se cobre una tarifa más justa a sectores que reciben beneficios injustos por parte del Estado. Anuncios confusos y no una campaña sostenida para que el país ahorre energía y el Estado destrabe todos los procesos que impidan nuevos apagones, es lo que se ve. Son buenos para las excusas y malos para las urgencias. O cambian o los cambian. Simple. Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool, sus carros los más cool. Todos tenían trabajo cool, ropa cool, universidad school y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. Y ¿cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, en E2, 68 y Los Cifreses, junto al Colegio Menor. El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. ¡Claro por el deporte! Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio general es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Estamos hablando de emergencia eléctrica y simplemente empezando a quitar la basura del camino a ver si el gobierno decide andar por ese sendero. El resto no nos corresponde realmente salvo insistir y aclarar. Les recuerdo que el repito de este programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. El periódico digital Ecuador en vivo saca un resumen a su portal de noticias y página principal apenas termina en Estados Unidos y ayer también hubo una acogida descomunal. Se nota que hay una gran cantidad de ecuatorianos suscriptores. Llegamos por macro digital y en el oriente como si faltaran radios. Nina Radio 104.7 FM. Eso sí, al día siguiente, 13 horas, es el reprise. Retomamos el tema, María Clara Triviño Martínez. Y lo hacemos con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo que ha recordado reiterativamente como lo hizo para Radio Sucesos la necesidad de que no se entreguen beneficios a mineras y otras industrias que incumplieron compromisos que debieron ponerse en marcha básicamente en productividad, generación de empleo y trabajar más en horas de menor demanda, gracias a lo cual reciben una tarifa mucho menor, aproximadamente de cinco o seis centavos el kilovatio hora. El Ministerio de Energía, que sí tiene la capacidad de corregir la tarifa eléctrica en el país, obviamente dice, bueno, no lo voy a cargar a la población porque ya lo hemos cargado con IVA al 15%, la población también está sufriendo crisis económica, no puedo topar la tarifa eléctrica para el sector residencial, pero les dan subsidios eléctricos a las grandes mineras. Vinieron al Ecuador las empresas mineras por los subsidios energéticos que le damos o por el potencial de recursos mineros que tenemos. Que lo digan, porque si vinieron al Ecuador por el potencial minero que tenemos, lo cual es bueno, oiga, renuncien a los subsidios, sean empáticos con lo que está pasando en la economía del país. Ingeniero Mauro Intriago, en el evento no consentido, desgraciadamente, que se tomasen esos correctivos, ya hemos hablado de cuál sería el impacto en el sector residencial probable y en el sector industrial. ¿Qué requiere cambiar la tarifa o ajustar la tarifa? Administrativamente, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es un acuerdo? ¿Es un decreto? ¿Qué es? Es una sesión de directorio de la agencia de regulación y control eléctrica que es precedida por el ministro del ramo. Que tiene que tener un estudio para eso. Que tiene que tener un estudio, que existen números, existen preliminares y que eso debería ameritaría una propuesta de ajustes de subsidios. O sea, ¿hay base técnica para hacer una propuesta así? Sí, todo el mundo, tenemos los números de los costos. Desde el 2018 se exigió que los costos de la energía incluyan el costo del capital, el CAPEX. Por eso es que se publica no solo nueve, sino quince. Pero existe una regulación que dice que al público le cobramos el costo operativo nueve. El resto no se cobra. Esa es la situación de la... ¿Y eso se puede cambiar? Inmediatamente. ¿No requiere una reforma legal? ¿Es una resolución técnico-administrativa? Sí, técnica. No es una ley orgánica que tiene que pasar por asamblea. Ok. Miren, hay propuestas como las de la empresa Eli Start, con cuyo representante me contacté. Es el ingeniero David Delgado Almeida. La revisé y ellos hicieron en diciembre 13, si no me equivoco, una propuesta muy amplia. ¿Qué incluía, ingeniero, en el sector energético? Bienvenido. Nosotros podemos no solamente ofrecer la infraestructura, sino el apalancamiento económico, es decir, tener la liquidez para que el país pueda salir adelante de los problemas que tiene por falta de liquidez. Porque estamos conscientes de que el 15%, ese 3% va a demorar mucho tiempo en ser efectivizado. Y lo que más que queremos es invertir en el Ecuador para poder producir y generar más trabajo. Nuestra primera parte es a través de CDs de desarrollo, de crecimiento, y también para poder entregar al país el apalancamiento financiero necesario, el cual se debería pagar solo con petróleo, a precio normal, no a precio diferenciado, ni a precio más barato del mercado. No es la única, no es la última, no es la mejor. Es una de varias que hay. Ahora, no entiendo si esto lo han presentado ustedes entonces, si después, según veo, han insistido por lo menos en dos fechas, la una fue 12 de enero, Juan Carlos Vega, ministro de Economía, y Pablo José Ceballos, Palomeque, secretario de inversiones públicos privadas, y le han mandado después, en abril 4, recién un documento igual a Nathalie Alejandra Ortiz, secretario del Comité de Estrategia y Promoción, Atracción de Inversiones, etcétera. ¿Qué es lo que pasa, ingeniero? ¿Qué pasa? Es nuestro interés fortalecer al Ecuador. Sabemos que un proceso para poder mejorar una refinería, construir una refinería nueva, de ser el caso, es interesante. Si lees la propuesta que nosotros mandamos el 13 de diciembre, es muy clara. Desgraciadamente, hemos estado tocando puertas para poder llegar al presidente de la república y poder ofertarle lo que propone nuestra empresa, que es algo muy tranquilo, muy serio, donde el país va a ganar, porque el apalancamiento económico, por una parte, y la inversión para poder desarrollar sistemas, para que el país salga adelante. El interés nuestro, como ecuatorianos, es que el Ecuador tenga la oportunidad de salir adelante, y es lo que estamos ofreciendo. Como ven, incluían ellos una propuesta para refinería. Un par de veces he hablado aquí de otra, en un consorcio, en el cual estaría Hyundai, si no me equivoco, se llama Energy Corp. Ellos hablan de 2.300 millones de dólares para la reiteración de la refinería que piden a cambio, la concesión de su administración, durante, creo que 30 años. ¿Qué responde el gobierno? ¿Saben cuál fue el problema en el gobierno anterior, con ese planteamiento que venían impulsando dos años? Que no sobornaron a nadie. ¿Ya? Se lo pasaron a Petroecobor, Petroecobor se lo volvió al Ministerio de Energía. Es decir, este tipo de opciones, sin hablar específicamente de una u otra. ¿Son viables o estos son piratas que nos quieren sorprender en esta coyuntura? Si presta acá, yo pongo la plata. No, hay de todo y no puedo analizar ni evaluar quiénes son los proveedores, pero realmente, mientras exista transparencia, todo está bien. Tiene que haberse transparencia en las compras públicas, tiene que haber transparencia en los pliegos, en las licitaciones, porque ahí están las trampas. Cuando uno ve una licitación que está con candado amarrada para cierto proveedor, pues obviamente ya los procesos no son legales. Y en este caso, ¿cómo implantar transparencia? ¿Qué debería ser el gobierno? Hemos recibido esta oferta, estos son los términos de nuestra respuesta, no es conveniente, es propaganda, ¿qué? Legalmente sacar un proceso público de selección muy rápidamente y que compitan los oferentes y la ley lo obliga, PPS, proceso público de selección, y mientras sea transparente y publicado. Miren, ¿qué es lo que pasa con los apagones actualmente? No lo están, no están avisando que hay desconexiones. Y apagones y desconexiones, parece que son dos tipos distintos, igual me quedo sin duda. El resultado es igual, correcto. Pero una cosa es planificado por apagones porque no va a haber energía y otra cosa es bajó el voltaje como está pasando y de repente tiene que apagar, ¿no? Entonces tiene que transparentar todo. Ok, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, los expertos insisten en la necesidad de empezar en esta coyuntura hoy y más que nunca, aunque sean proyectos a largo plazo, el estímulo de la generación eléctrica mediante el gas natural del país. Anuncios confusos y no una campaña sostenida para que el país ahorre energía y el Estado destrabe todos los procesos que impidan nuevos apagones, es lo que se ve. Son buenos para las excusas y malos para las urgencias. O cambian o los cambian. Simple. Simple. Café la Mola Ciega. El sabor del campo en tu mesa. Encuéntralo. El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al Nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Con Banco Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana 30 mil dólares en premios. Banco Bolivariano. Contigo. Verá a su manera. Crítico e independiente. Estén pendientes de lo que trataremos mañana, pero sobre todo el miércoles a propósito de la reunión de la OBEA, que es este martes 15 horas con el viceministro de Relaciones Exteriores y nuestro representante en la organización de Estados Americanos, Mauricio Montalvo. También mucho ojo con el tema que trataremos este martes. Ahora volvamos al que estamos tratando este lunes. María Clara. Lo hacemos con el experto petrolero ecuatoriano residente en Houston, el ingeniero Raúl Ortiz San Martín. En una entrevista reciente con nuestro director Carlos Vera para su programa de Radio Centro del día a la noche coincidió en que es el momento de fijar la mirada en el gas como combustible para la generación eléctrica. Ecuador, con lo que se ha hecho en los últimos 20 años, tiene un enorme desprestigio entre los inversionistas grandes. Así es. ¿Por qué confiscaron el campo, el campo de la OXI? ¿Ok? Por una cosa pequeña. Eso es una cosa terrible. ¿Ya? En segundo lugar, cambiaron los términos de los contratos de la gente que existía y se fueron las compañías prácticamente los obligaron a salir. ¿Ya? En tercer lugar, lo que está pasando en el ITT. ¿Ya? Eso es terrible. Están cerrando un campo. ¿A quién le garantiza a otros que ven a invertir y también no le cierren el campo? ¿Por qué puede haber otra consulta popular? Entonces, tiene que haber un cambio radical, ¿Ya? De los términos contractuales. Un raro, un del 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 riesgo Ecuador. Ecuador es el país de altísimo riesgo, no geológico, sino de riesgo que se le quede con la compañía. Lo que tienen que hacer es cambiar la ley de hidrocarburos. Debe de blindarse el contrato. No lo puede cambiar ni el presidente de la república, ni nadie en el futuro, ni el Congreso. Miren lo que dice el estudio de Mauro Intriago sobre esto. Ya, rechazo al desarrollo del gas natural. La LOCE dice una sola frase sobre el gas. El gas natural tiene poco impacto ambiental, por lo que podrán ser incluidos en el PME y nada más. Plan maestro de electricidad. Ok. Propone obstrucción a licitación del campo de amistad, desvanecerla. Habla de un pobre desarrollo potencial de gas, que es enorme. No se aprovecha el gas de los mecheros del oriente ni generación a gas. Poco aporte de la ley LOCE a la generación y al gas. Algo de esto se puede implementar este año. El potencial, dicho por los expertos en energía, acordémonos que somos eléctricos, no necesariamente petroleros, pero el potencial de gas en el país es enorme y no ha sido explotado y realmente ha sido no solo relegado, sino una palabra más fuerte, ha sido boicoteado. ¿Qué es enorme? Cuantifíquelo. Un millón de barriles por día, que es lo que deberían estar sacando, no, no de barriles, pero... Se llama pies cúbicos. Pies cúbicos de... O sea, si pueden llegar... Lo dijo... ¿Eso deberían estar sacando de dónde? Deberían estar sacando de todo el sistema del Golfo. ¿Del campo amistad? No solo del campo amistad, sino todo alrededor. ¿De donde solo desarrollan ahorita un 20%? Bajísimo. O sea, el gas no es solo campo amistad, es todo el Golfo. ¿Y qué requiere para implementarse eso? Bueno, licitaciones que sean atractivas y como dice el ingeniero Ortiz, que sean transparentes para poder atraer inversionistas. ¿Y con la infraestructura de amistad se puede explotar más? Sí, tiene potencial, pero no solo amistad, es todo alrededor. ¿Están con 60, 80 millones de pies cúbicos? Está menos de 100, sí. ¿Y podría generar hasta 800? No sé la cantidad exacta, pero la gente que ha hecho los estudios tiene claro que el potencial es enorme. ¿Lo de los mecheros es corto plazo, corto plazo, seis meses? Sí, eso es corto plazo y eso debería funcionar, no es el mejor gas del mundo, pero debería aprovecharse, lo está quemando y está contaminando. ¿Hay una empresa que ha hecho una oferta y no le paran bola? Varias empresas han hecho varias ofertas y de alguna manera hay muchos intereses en trabajar con diésel y no con gas. Ahí está ubicado el problema. Ok. Los importadores de combustibles son la mafia, que bloquean todas las otras energías alternativas, especialmente las no renovables, dicho en otras palabras. Una pregunta más con el representante de la empresa que hace pocos instantes hablaba. ¿Hicieron ustedes de Elistar TSA? ¿Hicieron ustedes, ingeniero David Hidalgo, una propuesta a corto plazo para esta emergencia, esta coyuntura? Y si tú me preguntas, Carlos, con toda tranquilidad te puedo decir que tenemos un barco turco, como lo dicen en la propuesta inicial, que en 25 días, en 30 días estaría generando 472 megavatios. El país tiene un déficit de 460, a 15 centavos el kilovatio. Si estamos pagando a 60 centavos el kilovatio, yo creo que alguien que te viene a ofertar a 15 centavos, tienes que por lo menos escuchar. Y es lo que queremos. Hemos golpeado puertas y te insisto, al parecer, no el presidente, no sus autoridades, sino una serie de mandos medios que son los que han impedido nuestra acción. De ello es que estamos tendiendo canales para seguir comunicándonos, porque esto es una inversión para el Ecuador, para nuestro país. Correjo el nombre, ingeniero David Delgado Almeida. Y hay una propuesta muy concreta, 472 megavatios es lo que ellos podrían generar, 460 es el déficit, en 35 días podría estar aquí, y estamos pagando hasta 60 centavos el kilovatio hora, ellos lo podrían generar a 15 centavos, y según él, los mandos medios se han guardado la propuesta en el bolsillo. Investíguenlo en el gobierno, no sé si sea cierto o no. Ahora, lo cierto es que a corto plazo, solo generación térmica eléctrica de urgencia nos puede sacar de este trance. Sí, y si va a cumplir eso, excelente, que se haga la licitación adecuada, se transparente, y si tiene el financiamiento no hay nada que esperar. Y con las térmicas que existen en este momento, que en conjunto pueden generar hasta 700 megavatios, hay una térmica que le dicen Dinosoft, porque igual que el arquero de Juventus debió haberse retirado desde hace tiempo, jubilado. ¿Qué es? 46 años tienen... Todas las que están aquí... Hoy reintegraron termoesmeraldas, de paso. Una parte, sí. A la generación. Sí, pero nuestras centrales térmicas son obsoletas, viejas, y causan muchos gastos en insumos, ya no hay repuestos. Carísimas. Parches. Entonces, ya hay que jubilarlas. Ok. Está claro, muy compendiadamente, lo que hay que hacer. Y también ha quedado claro por qué no se lo hace. La burocracia inepta y corrupta que se guarda unas propuestas y privilegia a otras, y los importadores de combustibles, en especial de diésel, que no les conviene que este sistema cambie. Trata consulta, señor presidente. Cámbielos usted, porque si no, ellos lo van a querer cambiar a usted, disfrazados de otro tipo de movimientos como los de Leonidas Issa, por si acaso, o de otro tipo de voceros, como aquellos de los más agresivos y mejor documentados, sin saber a quién diablos representan. María Clara. Cuando volvamos, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Anuncios confusos y no una campaña sostenida para que el país ahorre energía y el Estado destrabe todos los procesos que impidan nuevos apagones, es lo que se ve. Son buenos para las excusas y malos para las urgencias. O cambian o los cambian. Simple. Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool. Sus carros, los más cool. Todos tenían trabajos cool, ropa cool, universidades cool y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. Y, ¿cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Compa York, también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cifreses, junto al Colegio Menor. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado, que está ubicado en kilómetro 22, vía la costa. Y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio será la libre movilidad de las personas, los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana 30.000 dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Parte del final de este programa que concluye con algunas inquietudes que han instaurado aquí nuestras presentadoras en un formato muy singular que explica enseguida María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Corresponden, como siempre, las preguntas para nuestro invitado central, el ingeniero Mauro Intriago. Le recuerdo que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, ingeniero. Si de usted dependiera, ¿cambiaría a la ministra de Energía, sí o no? No me compete. La segunda. La segunda para usted, cualquier contratación eléctrica de emergencia resulta menos costosa que enfrentar nuevamente apagones, ¿sí o no? Sí. La tercera. ¿Es posible ahorrar hasta un 20% en la demanda de energía, sobre todo en los sectores residenciales, con una campaña intensiva pero bien estructurada, sí o no? No, con estos calores. La cuarta pregunta. ¿Quitaría usted de inmediato el subsidio que reciben algunas empresas mineras y otras industriales que no cumplen con lo acordado inicialmente, sí o no? No. La quinta y última. El sector privado está en capacidad de emprender autogeneración de inmediato hasta ahorrarle al sistema nacional al menos 150 megavatios, ¿sí o no? Sí, desde hace años. Muchísimas gracias. Explíqueme esto último que le preguntaba María Clara. Usted denomina esto el autoabastecimiento, es la mejor salida para una gran parte del déficit. Esto es producto de una carta que usted envió a Expreso denominada la tormenta eléctrica perfecta. ¿Cómo implementar esto que usted contesta sí desde hace rato? Si el Estado no tiene plata para invertir, que el privado lo haga. Más aún, por ejemplo, en Santa Elena que es la cola, porque el 50% de la generación está en el oriente con Coca-Cola y Paute y el voltaje es pésimo en Santa Elena. El privado puede invertir en la cola de consumo y aliviar los costos de generación, transmisión y pésimo voltaje generando y haciendo autoabastecimiento cerca del consumo. ¿Generándole qué alivio más o menos a la carga del sistema nacional? ¿150 o 150 megavatios? Miren, existen muchísimos proyectos fotovoltaicos principalmente que pueden aliviar especialmente donde estamos. ¿Por qué hay desconexiones ahora? Porque realmente en la transmisión se pierde mucho voltaje por las pérdidas de transmisión. Entonces, eso nos ahorramos teniendo autoabastecimiento en los sitios cercanos de la carga. Usted dijo en esta carta que la tormenta perfecta es inminente porque el fenómeno de la niña es una realidad, porque Colombia ya no podrá vender su energía por la sequía, porque el Ministerio de Energía y Minas desmintió que las distribuidoras eléctricas tenían fallos o mantenimientos que ocasionaban los cortes puntuales, porque la ley de competitividad enérgica, mal llamada ley antiapagones, empeoró la participación del inversionista privado en su propio autoabastecimiento. No hay motivación para que el privado alivie en algo, no va a aliviar todo, pero va a aliviar en algo. En muchos otros países esta inversión de autoabastecimiento, especialmente fotovoltaica, es enorme. ¿No se puede evitar la tormenta perfecta, entonces, o no nos queda más que cruzar la tormenta perfecta? Yo creo que estas soluciones que han propuesto, y si son reales, son un alivio que podría evitarlo. Hasta que se emprenda en lo de largo plazo que usted ha esbozado aquí. Gracias, Ingeniero Mauro Intriago. Miren, este estudio que les recomiendo, y que ojalá algún rato lo publique, establece cosas como las que él ya se ha preguntado o dicho aquí. Dice, ¿quiénes comisan por importar diésel para generación eléctrica? Y está puesto en rojo. Es un aspecto que había que responder. Otro, colapso e iliquidez de la distribuidora eléctrica SNLP1. Con 66% del consumo del país está colapsada sin liquidez. Sindicalismo con un contrato colectivo de 520 millones de dólares. Y hay un adicional que quisiera destacar para concluir y dejar eso como mi comentario, en vez de referirlo en términos generales. Cuando él habla de la ley orgánica de competitividad energética LOS, esta famosa ley antiapagones que citamos hace un rato, dice, buena teoría, pero la LOS no ayuda en esto. Soluciones económicas, no se aprecia en la LOS. Generación eléctrica, no se aprecia en la LOS. Grave crisis energética, no se aprecia en la LOS. Señores, está claro lo que pueden hacer como respuestas urgentes y respuestas de largo plazo. Háganlo ya, en vez de dar pretextos, explicaciones y culpar al gobierno anterior de cómo encontraron el actual. Ya pasó ese tiempo. De paso, no están enjuiciando a nadie por la corrupción, ineficiencia y el estado en que recibieron el sector. Entonces, dejen de quejarse y empiecen a resolver. ¿O saben qué? Báñanse. Que hay otros que los pueden hacer mejor. María Clara. El día de mañana, como siempre, estaremos analizando temas trascendentales para nuestro país. Les recordamos que ya no estamos en estado de excepción, pero sí continuamos en estado de conflicto interno. Así que todas las precauciones que ustedes tomen son muy importantes. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vea, a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más, participa y gana 30 mil dólares en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte.